por Sistema de Protección Social. Eso es UPN cuando está en el Gobierno y mire cómo está hoy Navarra por culpa de usted como socio del cuatipartito en el Gobierno Foral de Navarra. Señor Iglesias, respóndame a las preguntas concretas que le hago. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Beite Alarranguita Lizarralde. La verdad es que poco tiempo y muchas cosas para decir. Nuestro apoyo va a ser un sí crítico porque es prioritario desalojar al PP, pero por esa otra parte que el señor Iglesias sigue sin contestarme. El 1 de octubre Cataluña va a hacer un referéndum. Si el pueblo catalán tiene derecho a decidir, tiene dos opciones, llegar a ese día con un acuerdo con el Gobierno o hacerlo de forma unilateral. Hay un Gobierno dispuesto a utilizar la fuerza para hacer prevalecer la unidad de España. Ante eso, usted, ¿qué le ofrece al pueblo catalán? Que espere, que espere de caras porque la vía unilateral no es la que apuesta. Nuestro sí crítico le da la oportunidad para en este periodo que se abre de aquí al 1 de octubre demostrar que se está con la democracia, demostrar que se lleva a la práctica y que hay formas de llevar a la práctica el derecho a decidir, que no se reconoce como tal el Estado plurinacional para luego no dar alternativas. Esa es la opción que le queda a Unidos Podemos en Común Poder en Marea de aquí al 1 de octubre. Porque apoyar a las autoridades catalanas en lo que están haciendo es la mejor forma de apostar por la democratización. Porque usted dice que también en el Estado español se podrían hacer procesos constituyentes. Hagámoslos, hagámoslos en paralelo, cada uno desde su patriotismo, desde su identidad y desde su territorio. Y confluyamos en algo en común. No hagamos que unos esperen a otros. Porque la señora Montero esta mañana mencionaba a Rosa Parks. Rosa Parks tenía dos opciones en aquel entonces. Esperar a que las leyes cambiaran o a poder pactar con los racistas, que estos dejaran de serlo, o arriesgarse, desobedecer y, por la vía unilateral, asumiendo las consecuencias de lo que hacía, dar un paso adelante y poder contribuir a cambiar las leyes. Eso que hizo de forma unilateral fue lo que hizo posible que las leyes cambiaran. Y fue que hoy mencionemos con orgullo, yo también la menciono con orgullo, a Rosa Parks, y el 55. Ahora Cataluña, en el 2017, les plantea a ustedes la misma encrucijada. O pueden democratizar y pueden hacer valer el derecho a decir que les asiste o se les dice que tienen que esperar a que quienes eran racistas dejen de serlo algún día.